Bienvenidos a este tutorial amigos de AprendeYa El día de hoy vamos a ver como descargar la aplicación VLC Media Player que sirve para ver videos o películas Esta aplicación la vamos a descargar porque va a ser necesaria para que ustedes vean como reproducir los videos que aparecen en el extremio, las películas que hay en el extremio reproducirlas y abrirlas con VLC Entonces lo primero que hacen es ingresar a la página oficial de VLC yo les dejo el link de descarga en la descripción del video Luego vamos a clicar en descargar y esperamos a que inicie la descarga Aquí empezó, pesa 27 megas, una vez descargado lo vamos a ejecutar Entonces vamos a esperar que descargue Bueno ya ha descargado la aplicación, la ejecutamos Decimos que sí, decimos siguiente, siguiente A mi me sale esta ventana porque ya lo tengo instalado pero ustedes simplemente siguen los pasos del asistente y una vez lo han instalado les va a aparecer la siguiente aplicación Aquí está VLC es esta aplicación nos permite ver videos, organizar los subtítulos tiene muchas opciones y es completamente gratis Bueno amigos, entonces es indispensable recuerden instalar VLC para poder reproducir películas fuera de extremo Nos vemos en un próximo tutorial y espero les haya gustado este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!